Come muchos tacos y ahora está cagando fuego ¡Córrele pendejo porque se te acaba el juego! ¡No! Me encanta la canción Ando aquí en el campo corriendo del pinche Foxy Come muchos tacos y ahora está cagando fuego ¡Córrele pendejo porque se te acaba el juego! ¡Qué buena rola! Buenísimo, ojo con el doblaje y todo, ¿eh? ¡Eddie BR es gore!